¿Qué es el tendido de la parte interna de un barrio que ya demandaba la conexión al servicio? que requiere una intervención un poco complicada y que va a causar molestias a la gente que circula por el lugar pero bueno, no hay otra manera de vincular lo que sería desde la ruta 143, el sur con el norte hay que cortar para hacer la intervención de un caño camisa que permita pasar el troncal de la cañería la idea está prevista a partir del día de hoy hoy en realidad se van a desarrollar las tareas preliminares la gente va a ver que va a estar cerrado pero solamente hoy se va a ejecutar lo que sería el corte del pavimento que va a ser un tiempo corto en realidad y se va a volver a habilitar pero a partir de mañana, a la mañana, ya se va a cortar entendemos que va a ser solamente martes y miércoles la idea es, requiere una intervención, una excavación a cielo abierto o sea, hay que abrir, colocar la cañería y volver a taparla por lo tanto nosotros hemos hecho un plan de desvíos va a haber señalización, va a haber banderilleros las 24 horas bueno, a fin de que cada uno de los que llegue al lugar tenga cuidado una obra muy demandada porque es un sector de la ciudad que ya está prácticamente incorporado dentro de lo que es la zona urbana de la ciudad y a la vez tenían un serio problema de emergencia sanitaria un problema que ya los pozos de los vecinos están colapsados requería una urgente intervención en el sistema cloacal así que en esa instancia nosotros requiere justamente la intervención la conexión final bueno, lo que vamos a pedir quisiéramos tener la precaución de la gente que circula por el lugar sobre todo el desvío de carga pesada que viene de Mendoza hacia San Rafael que se va a tener que desviar por calle Toledano hacia los filtros y retomar lo que sería ya lo que está previsto como carga de desvío de carga pesada y todos los vehículos livianos pueden acceder perfectamente hasta 20 de junio por ahí salir hasta calle Sarmiento lo que no se puede hacer ni mañana ni pasado va a ser el ingreso al barrio TAC lo cual tendremos que ingresar a partir del Chañaral las vírgenes Rawson y después ya por Rawson sí se puede manejar normalmente y después ya está ¡Gracias!